la lección de hoy pues está relacionada a algo que dijo budas el buda dijo que el gran problema que tiene la humanidad o la sociedad o las personas pues es que se creen que siempre tienen tiempo y a qué viene todo esto bueno ayer en uno de mis grupos de caso de estudio de iraní abrí el grupo para que todos pudieran presentarse hacer un vídeo y puedes decir de qué país están conectando cuáles son sus objetivos cuáles son sus expectativas con referente a este caso y bueno algunos tomaron acción si hicieron el vídeo y otros pues obvio no tomaron acción no estuvieron pendientes estuvieron distraídos y luego estuvieron cuando se rella el grupo comenzaron a escribir por interno para que le subiéramos sus vídeos y es que las oportunidades pasan y así es la vida pero no nos han enseñado a vivir nos han enseñado como en la escuela no de que pues si raspamos no ya tenemos otra oportunidad ya tenemos no hay que entender de que toca estar al ojo ok y que a qué viene todo esto porque hago todo esto y por qué les estoy diciendo todo esto porque cuando yo enseño algo de las redes sociales o inclusive en todo lo que es el mundo digital lo que funciona hoy dentro no sea dentro de un mes tres meses o un año ya no funciona ya no funciona por eso si ustedes aprenden algo implementen lo de forma rápida pero la gente deja todo para después no ya lo haré después ya tendré tiempo ya lo haré dentro de un año ya lo haré en seis meses o no sé cuando tenga ganas lo haré no es así las oportunidades hay que aprovecharlas en el momento que se nos presente no hay que dejarlas para después ok esto es sumamente importante por favor no se dejen llevar o no tengan esa costumbre porque la diferencia entre que yo tengo más de 11 millones de seguidores en mis redes sociales es porque yo actúo rápido mira cuando les cuento esta anécdota porque cuando yo empecé en este mundo digital yo yo decía mierda porque no aproveché cuando no sé cuando empezó youtube 1 cuando en el 2005 youtube estaba empezando porque yo no aproveché ahí yo sabía que youtube y pasado el día viendo tonterías en youtube luego salió facebook y yo igual tenía facebook y no lo aproveché luego salió instagram igual tenía instagram en sus inicios pero no lo aproveché y cuando en el 2017 ingreso al mundo digital yo decía hoy porque no aproveché en este momento pero ya se me había pasado la oportunidad ya porque cuando una plataforma está nueva te da ventajas ventajas de que porque esta plataforma quiere que ingresen más usuarios como creadores de contenido y te da pues mucha viralidad eso es lo que ha pasado en el ejemplo con tiktok no chetito entró en el mercado y comenzó a abrir la plataforma todo el mundo se hace mirar alto hay mucha gente que sus vídeos guau lo suben y millones de vistas que yo aproveché esa oportunidad porque ya había perdido 3 había perdido la de youtube la de facebook la de instagram yo dije no ahora la de tiktok no la voy a no la voy a desaprovechar eso fue lo que hice y qué pasa gente que al llegar tiktok en el mercado redes sociales como instagram como facebook como youtube para no morir porque si no tiktok las iba a matar a todas pues comenzaron a adaptarse no no dejaron para después la oportunidad no dejaron no bueno ya veré qué pasa no ya ya lo haré después no 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 ellos vieron que el mercado estaba cambiando que tiktok se los estaba comiendo que se les venía encima ellos van tomaron acción de una y le pusieron la competencia tiktok mejoraron ok eso es lo que hace la gente de éxito y eso es lo que hace la diferencia entre la gente que tiene éxito y las que no y esto pasa en todos los negocios en las redes sociales si instagram facebook no se hubiesen adaptado no se hubiesen innovado con la aparición de tiktok a lo mejor ahorita no estuviéramos hablando de instagram o de facebook igual youtube youtube método metió los short que es una copia de tiktok instagram metió los reels que es una copia de tiktok pero eso lo hacen las empresas grandes y porque nosotros pequeños dejamos todo para después porque no aprovechamos la oportunidad en el momento que se nos presente si no no ya veremos ya después ya como dijo budas el gran problema de la sociedad es que cree que siempre van a tener tiempo y no es así esa es la lección que les quiero dar el día de hoy aprovechen las oportunidades en este momento no dejen para después lo que pueden hacer hoy no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy es clave gente tomar acción en el momento que a uno se le pasa por la cabeza a la gente se la pasa pensando mucho para hacer algo ustedes tienen que actuar y dejar de pensar tanto ok esa es la lección del día de hoy así que nada mi gente recuerden que ustedes son maravillosos son únicos son increíbles además a mí me caen súper bien y los quiero mucho chau